Mi sen senpai, yo no Me da ganas de colgarme al no ver porcentaje No, el porcentaje está ahí abajo, ¿no lo ven? El porcentaje está bajito Abajo a la derecha, ahí está el porcentaje Si no lo ven Son ciegos Puede que mi... ¿Cómo se llama el coso ese que aparece en la esquina? Lo tape, pero... Si eres de móvil creo que... No, sí se ve Ah, no me acuerdo Pero lo que pasa es que ahí está abajo Soy tímido Nada, amigo, listo Peter, pero ese nivel no es un demon Sí es un demon, solo que no tiene raid Hay muchos demons que no tienen raid Y no por eso dejan de ser demons O sea, para el juego no son, pero sí son ¿Cuándo se directa Super Sonic? Ya me lo pasé, solo que no he subido O lo había vivido Peter, igual está que la roca Te rezo, gracias Peter, tu IP, mira Mira, tu baneo de 5 minutos Baneen los 5 minutos para que se aparenta ¿Vale? ¿Quieres que llegue al top de 1000 estrellas? No ¿2.000? Ah, no, sí Sí puedo ir en el 2000 Sí puedo, sí puedo Pero si me pongo serio Sí podría, ¿eh? Pero tendría que farmear Pero no farmeo Qué pereza Hola Joss Jossbal Hola Bloodbuck Peter, mi Dios Hola Pepperoni, perdón Era Pepperoni el que dijo hola y leí Bloodbuck Jejeje Vale Peter God Hola Blade Ah, una mosca Hola Sebastián Hola Franco No ven chat Dejen su like Así YouTube le avisa a más gente que estamos en vivo ¿Vale? Y no trip travel Ya me lo pasé amigo Ya me lo pasé Y no trip travel es un nivelazo Es insane Insane no Bueno, sí En el juego es insane Pero es demon Es un demon de 36 minutos Peter Pro Bro, ahora vengo Voy a ver la nueva No sé qué de Paulo Londra Peter Hacker Nada, listo ¿Por qué es hacker amigo? Todos los gauntlets Correcto Lista de reproducción En el canal Todos los gauntlets Todas las coins Todos los niveles Para el interesado Acá en este canal hay todo Pronto quiero subir los magpacks Pero es un montón La verdad La verdad ¿Qué dicen chas? ¿Quieren que suban los magpacks o no? Yo sí quisiera Serían Todas las coins Obviamente Como me caracteriza Venga Juan Hola pato Oh my god Concentración Para Pararara No sé Tan Tan Ojito Orbe Clic Nice 36 minutos de nivel Correcto amigo Vamos a ver que tal nos sale esta rank Gracias Vieva No entendí el nombre Gracias por suscribirte Otra vez ya me llegó acá, ¿no? Vale, vale ¿En dónde morí la vez pasada? Ya no me acuerdo Ah, ya me acordé Ya me acordé En el Wave ¿Nubes? ¿Nubes? Venga, venga Parán 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 ¡Bú! Ah, no se la sabía Apúntenla ¡Tarararán! ¡Tarararán! También me acordé de la palabra ¡Tarararán! 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 Tarararán! ¡Tarararán! ¡Tarararán! Momento dual, que salga bien. Please. 21%. Nice, 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 nice. Nice. Vamos chat, fluke maldito, se viene el fluke maldito, vamos No me baneen, no, no te vamos a banear Quang No, no, no No sé ni lo que pasó, tío, pero al menos es un 25 ya, ¿no? Primer progreso tocho, eh No me voy a quejar, 25%, está bien, claro Está muy bien para empezar A darle, hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar, vale Cuarta parte, es verdad Cuarta parte Cuarta parte